bienvenidos sean todos y bueno estamos trabajando seguimos trabajando en los laboratorios de cloud labs un súper recurso para cualquier institución para cualquier universidad es excelente para las explicaciones y lo que tenemos en este momento es la parametrización a modo de guía parametrización técnica con arranque directo se supone que trabajas como un jefe de laboratorio en una fábrica que produce motores trifásicos y te encargaron de identificar las características bajo carga de un nuevo modelo para ello debemos someter a pruebas el motor y entregar las especificaciones que se deben incluir en su ficha técnica esto debe ir como siempre en nuestro registro de datos tenemos por acá nuestro banco de prueba el cual vamos a abrir lo abrimos tenemos por la parte izquierda de color verde un motor en la parte derecha de color rojo un dinamómetro con esta pieza que tenemos aquí vamos a unir el rotor del dinamómetro con el del motor y seguido de esto podremos ir al totalizador y encender la corriente bueno cerrar el circuito para que llegue corriente a nuestro motor lo siguiente que vamos a hacer es cerrar el banco de prueba para que sea más seguro y encender la prueba automática esta prueba nos dará unos valores nos arrojará un gráfico en el cual podremos ver el punto de torque máximo la velocidad máxima y recordando que esta es una prueba de arranque directo en la cual en los primeros valores nos dice que el punto de torque máximo está a 965,33 newton por metro y la velocidad máxima está a 254,79 newton por metro teniendo estos datos podemos alimentar nuestro dinamómetro simplemente volvemos a abrir el banco de pruebas y colocamos aquí el valor de el máximo torque 965,33 esta sería nuestra primera prueba cerramos el banco y ponemos a funcionar luego encendemos nuestro dinamómetro lo activamos para que tome los datos perfecto nos arroja los siguientes datos tenemos una velocidad mecánica de la cual tenemos que anotar la velocidad mecánica de 724 rpm ok luego tenemos estos datos tenemos tensión de 387 voltios corriente de 137,3 amperios un factor de potencia de 0,807 y una potencia de entrada de 128,591 watts con estos datos podemos calcular los datos a llenar en nuestro registro nuestra velocidad de rotación vamos a poner lo que medimos que son 724 rpm la potencia de entrada fueron 128,591 la eficiencia y el deslizamiento debemos calcularlas la potencia de salida entonces iremos a las fórmulas rápidamente para encontrar la potencia de salida tenemos que es el torque multiplicado por la velocidad del motor la que acabamos de poner entonces tenemos un torque de 965.33 multiplicado por 724 rpms y esto lo vamos a multiplicar también por pi dividido en 30 multiplicamos eso por esto y obtenemos como resultado 73.188,523 watts estamos hablando de potencia 73.188,523 la eficiencia será la potencia de entrada sobre la potencia de salida por 100 pero vamos a verificar en nuestras fórmulas potencia de salida disculpen salida sobre entrada por 100 entonces tomamos potencia de salida 73.188,523 dividido 128.591 de la entrada lo multiplicamos por 100 y obtenemos 56.915 de eficiencia para el deslizamiento vamos a necesitar otros datos abrimos la tapa y vamos a la fórmula deslizamiento dice que es la velocidad sincrona del motor menos la velocidad mecánica la sincrona es una velocidad que está en la tabla de características la tabla de características la encontramos en esta parte vemos que la velocidad sincrónica son 900 rpm es decir 900 menos el dato que tenemos de 724 dividido nuevamente en 900 tenemos 0.195 de deslizamiento esto en cuanto al torque máximo ahora vamos a ingresar en el dinamómetro la velocidad máxima para poder calcular los otros datos en nuestro registro vamos al dinamómetro y modificamos los datos una vez modificado el dato de los rpms de los newton por metro del dinamómetro vamos a cerrar la tapa y hacemos una segunda prueba en nuestro motor encendemos nuestro dinamómetro y esperamos a que tome los datos tenemos nuevos datos tenemos 880 rpm de velocidad mecánica revoluciones por minuto tenemos 387 voltios 27.5 amperios de corriente un factor de potencia de 0.832 una potencia de entrada de 26.595.6 watts y con esto procedemos a calcular los datos que nos faltan la velocidad de rotación la mide nuestra máquina 880 al igual que la potencia de entrada la potencia de salida ya la vamos a calcular nuevamente la eficiencia se calcula con potencia de entrada y de salida y finalmente el deslizamiento que lo podemos calcular de una vez tomando la velocidad sincrona del motor que son 900 rpm está en la placa de características menos 880 dividido dividido 900 nuevamente 0.022 0.022 ahora sigamos con la potencia de salida volvemos nuevamente a las fórmulas las tenemos por acá potencia de entrada de salida que sería el torque el cual es 254.79 por las revoluciones por minutos 880 y esto multiplicado por pi sobre 30 tenemos pi dividido 30 por y obtenemos 23.479 watts para poner en nuestra tabla 23.479 0.760 watts la eficiencia sería entonces nuestra potencia de salida 23.479 dividido en la potencia de entrada multiplicado por 100 obteniendo una eficiencia de 88.284 por ciento teniendo estos datos podemos verificar y generar nuestro reporte de esta forma elaboramos un reporte exitoso y podemos caracterizar nuestro motor gracias a los datos que nos arrojan nuestros sensores el dinamómetro y bueno todos los aparatos que tenemos acá muchísimas gracias por vernos hasta la próxima gracias Lord 3 8 20